Hola a todos, desde el 2007 ya son nueve años que el Estado, con una visión clara y decisión política acertada, ha iniciado el uso de las tecnologías de la información con un enfoque hacia el servicio hacia el ciudadano, eficiencia en la operación de las instituciones y aumento en la transparencia y participación del ciudadano. Claros ejemplos de esto es la firma electrónica, el Servicio Nacional de Contratación Pública, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Sistema de Gestión Educativo, entre otros. Es claro decir que las tecnologías de la información sin una clara alineación a las políticas y estrategias nacionales no generan valor a la ciudadanía ni a los diferentes sectores, sino más bien producen una duplicidad de esfuerzos y de gasto público. Es por eso que el Gobierno Electrónico es un ente coordinador y de estrategia que permite esa interacción entre los diferentes entes para poder apuntar a los objetivos nacionales. En este sentido, la Subsecretaría de Gobierno Electrónico ha establecido varios servicios, entre los cuales se encuentra el asesoramiento, evaluación y autorización técnica de proyectos tecnológicos de las diferentes instituciones del Estado. Con esto buscamos que la ejecución de los proyectos tecnológicos del Estado estén totalmente alineados a las políticas nacionales. Es por eso que la Subsecretaría de Gobierno Electrónico ha desarrollado esta capacitación con el fin de que las instituciones conozcan sobre el quehacer del Gobierno Electrónico en la Nación, así como el acceso a la autorización técnica para la ejecución de sus proyectos institucionales. Agradecemos su participación y esperamos que este curso sea beneficioso para su día a día en la administración pública.